Estamos de acuerdo. Ellos nunca bajaron los brazos, para que hoy nosotros podamos poner los nuestros. Son héroes, pero no pueden cargar todo el peso de lo que viene. Por eso hay que seguir unidos para ganarle a otra pandemia, la de la desigualdad en salud. En RN estamos de acuerdo en fortalecer nuestra salud para que haya un sistema más oportuno y donde todas reciban una atención digna. Para unir a Chile, estamos de acuerdo. La pandemia nos demostró que todos somos vulnerables y tenemos derecho a una salud de calidad. Sin embargo, hay mucho que avanzar. Mientras que un 42% de los pacientes de FONASA deben esperar en promedio un año para una cirugía. En el sector privado, la espera es de menos de un mes. Por una constitución que consagre una atención digna para todos, sin importar si es salud pública o privada. Así como accedimos a la vacuna, ¿por qué no trabajamos todos juntos por una salud de primera? Estamos de acuerdo. Renovación nacional. Estamos de acuerdo. Hola, soy Luis Mayor, candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 23 de la Araucanía. Soy abogado, fui ministro de Estado, fui intendente y dirigente gremial. Y creo que tengo la experiencia que la voy a poner al servicio para redactar una nueva constitución que nos cobija a todos por las próximas generaciones, la generación de nuestros hijos, de nuestros nietos. Una constitución basada en ideas y en principios permanentes. Una constitución que garantice derechos, como la educación, como la salud, pero que también establezca deberes, como el deber del Estado de garantizar también la plena vigencia del Estado de Derecho. Hola, soy Rosana García, abogado, evangélica, madre, hija, esposa. Voy por el Distrito 17, a fin de que nuestros valores y principios del mundo evangélico queden plasmados en la nueva constitución. Levántate a votar ese día por tus principios y tus valores. En mi distrito votaré por una a un candidato constituyente de Renovación Nacional. De esta manera alcanzaremos cambios con un rumbo seguro para Chile. Para unir a Chile, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Es fundamental que los constituyentes estén conectados con la gente, con el territorio. En eso, ustedes, los alcaldes y los concejales son fundamentales. Hay que trabajar en los barrios, donde la gente nos necesita. Mario, nuestro compromiso como alcaldes tiene que ser real. Así es, porque hay temas fundamentales como la salud. Tenemos que escuchar a nuestros vecinos. Mario, tenemos que cambiar la salud en Chile. Para unir a Chile hoy y siempre. Estamos de acuerdo con Chile mejor. Estamos de acuerdo, juntos es mejor. Estamos de acuerdo, tomamos el corazón. Un cambio seguro con renovación. Me lo voy a jugar porque esta nueva constitución se incorpora en los derechos económicos, sociales y culturales. Salud digna, pensiones dignas y educación de calidad y digna. Pero lo más importante, esta nueva constitución tiene que ser escrita por rostros nuevos. Y en la región de Atacama, me lo voy a jugar para que el derecho al agua sea un derecho constitucional en la cual se prioriza el consumo humano y la alimentación. Invito a todos los atacameños y atacameñas a votar. Y recuerden, por y para la gente, Montalba Constituyente, por Atacama. Quiero contarte que soy un hombre de familia. Soy esposo, soy padre y soy abuelo. También soy un ingeniero y he estado toda mi vida vinculado al mundo del agua. Por eso, uno de los ejes de mi campaña es Agua para Todos. Chile es un país riquísimo, con enormes cantidades de agua dulce que hoy se vierten en el mar. Por eso sé, con convicción, que podemos resolver el problema del agua. Desde hace ocho años soy el presidente del Hospital Parroquial de San Bernardo. Hoy, un hospital moderno que atiende a sus pacientes con dignidad y lo mejor, sin listas de espera. Por eso, el segundo eje de mi campaña es Salud para Todos. Y buena salud para todos. Los gobernadores de R.N. serán claves en el trabajo de nuestros constituyentes. En la región metropolitana, nuestra candidata es Cata Parón. El cargo de gobernadora es un nuevo cargo para un nuevo Chile. Un nuevo Chile que construiremos juntos con los constituyentes. Así que te llamo a apoyar a los constituyentes de Renovación Nacional.